La canción de Nío del Tambor la vamos a tocar con los siguientes acordes. Sol mayor, Re séptima, y Do mayor. ¿Cómo se ponen los acordes? El 1 va en la quinta cuerda en el segundo traste, el 2 va en la sexta en el tercer traste, y el 3 va en la primera en el tercer traste. Así se pone Sol mayor. Se va a atacar siempre con el pulgar, así bajo, en un intervalo de cuatro tiempos. Re séptima es el otro acorde, va en la segunda cuerda, en el primer traste, y el 2 en la tercera, y el 3 en la primera. También respetando el tiempo y atacando con el pulgar. Do mayor, segunda cuerda, en el primer traste, según este dedo 2, en la cuarta cuerda en el segundo, y el dedo 3 en la quinta y en el tercer traste. El orden de los acordes es el siguiente, Sol mayor, lo séptima, y el 3 en la cuarta. Lo mayor, Sol, y el 3 en la cuarta. Receptimos. Regresamos a sol.